Hola amigos de Explora, soy el Dr. Ramfeli Valencia, médico epidemiólogo y maestro en salud pública. Quisiera platicarles un poquito de algo del tema que está muy en boga, que es coronavirus o COVID-19. Es importante entender cómo se transmite esta enfermedad y de esta manera fácilmente comprenderemos por qué es importante todas las medidas que se están llevando a cabo. Este virus se transmite por contacto. Eso significa que si una persona está enferma, a la hora de toser, estornudar o hablar, salen ciertas gotitas de su boca y esas gotitas están infectadas. Esas gotitas se llaman gotitas de flush y caen sobre superficies que usamos cotidianamente. Piso, barandales, puertas, cerrojos, etc. Y que todos estamos expuestos a tocar esas gotitas. Si no tenemos la debida precaución, podemos contaminarnos, contagiarnos con esas gotitas al tocar nuestra cara, nariz o boca y en esa manera respiramos el virus y nos infecta. Ahora, es importante que para limitar esto, debemos extremar precauciones de higiene en nuestras áreas, en nuestra casa, para tener precauciones de no contaminarlos, ya que las superficies pueden estar contaminadas. Número dos, el uso correcto del gel nos protege las manos y inactiva lo que es el virus. Y principalmente, el lavado de manos con agua y jabón previene y limita la transmisión de este virus. De esa manera, cortamos la cadena para que no se siga replicando o pasando el virus a otras personas. Sigue estas recomendaciones, es importante y de esta manera te ayudarás a ti, a tu familia y a todos. Gracias, espero que esta información sea importante para ti.